Amigos de Primera Peruta de hoy, estamos aquí en la conferencia de precios defensiva de la vendimia de Ica y no podía faltar viñedos, las barricas y campeones que tal, un placer conocernos. Bueno, bien, Karen, buenas tardes. Aquí participando en esta conferencia, venimos desde Chincha a poner nuestros productos. Somos productores artesanales, nos dedicamos a la elaboración de vino. Vino, bueno, también tenemos destilado, pero en este momento no hemos traído. Solamente tenemos nuestro producto, que es el rosé. Tenemos el tinto, tenemos tinto seco también. Y aparte tenemos los vinagruces, que son como Perfecto Amor y tenemos opuestos de... Bueno, son productos artesanales. Gracias, sobre todo porque en su viñedo, cuando la gente va, me imagino que ahora por el festival de la vendimia de Ica va a estar full, todas las celebridades que van ahí. Sí, mire, tenemos también un evento de la pinza de esta semana, este fin de semana, el día 2. Estamos participando en la pinza y la casina en nuestro viñedo. A partir de la 1 de la tarde, en nuestras instalaciones, vamos a tener un marco musical y un compartir con todos los que nos visiten, ¿no? Para compartir con todos ellos. Luisa, ¿ya cuánto tiempo tiene su viñedo? Veinte. Veinte años, ¿cómo hace para mantenerse vigente? Hemos empezado a elaborar, es un emprendimiento familiar, que ahí vamos cada día empujando, va creciendo. ¿Tiene una gran variedad, el Rosén, creo que es el favorito de las chicas? Bueno, tenemos, bueno, aquí los vinos duple, los semisecos, que son lo más agradable. Tiene la borgoña blanca que tenemos, que es muy exquisita. Es un trago más para damas. Marín, cobal, están entre amigos, una copita, dos copitas, etc. ¿Y hasta cuántos botellos han llegado a comprar el público? Bueno, a veces llegan, se quedan ya, no se pueden ni contar. Pero cómo no, si su sabor es agradable realmente. Tenemos muy buenos productos. Entonces, por favor, invita a todo su público para que vayan a visitar los tuviñedos. Claro, invitamos a todo el público que nos escuchan o que nos están viendo, este sábado, en las instalaciones de Las Barricas, nos encuentran en la avenida Marital Castilla, segunda cuadra. Ahí nos encuentran que vamos a tener un evento de la Pisa de la UDA y también a compartir, invitarle a todos para que nos acompañen. ¿Y en sus redes sociales? Nos pueden encontrar en el pueblo, en Las Barricas, Viñedo Las Barricas. Así es, ¿algo más para acotar? Bueno, que puedan desgustar nuestros productos para que comprueben la calidad de los productos. Ya saben, amigos de Prío, pero también están más que invitados. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau, chau! ¡Gracias!